Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Metad de la semana informativa, jornada puente, un día con muchísimas noticias sobre la isla, comentarios, informaciones de la cuba profunda que deseo compartir con ustedes. Pero primero, eso sí, me tengo que tomar el cafecito, el cafecito sin azúcar de este 23 de octubre de 2024. Así que voy con un sorbito, un sorbito largo por la mitad de la semana informativa. Queda mucho por delante de trabajo editorial. Así que voy con este buchito sin azúcar. Después de este cafecito, les comento que en la medida que pasan las horas, crece, crece la alarma por la situación que se está viviendo en esa zona del oriente de Cuba donde pasó el huracán Oscar que allí se degradó a tormenta tropical, pero sí ocasionó inundaciones, también el desprendimiento de rocas y lodo desde las montañas, la rotura de carreteras y viales. Y bueno, pues se han quedado pueblos incomunicados y poco a poco se va sabiendo de la tragedia. Ayer se elevaron a siete los fallecidos en esa zona del oriente cubano, fundamentalmente en la provincia de Guantánamo. Y hay dos comunidades, San Antonio del Sur y también Imias, que siguen, siguen, digamos, desconectadas, aisladas del resto de Cuba y las noticias que van saliendo no son nada la hueña. Se teme que el número de fallecidos por las inundaciones, por la crecida vertiginosa de los ríos de esa región pueda ser aún mayor. Esto además, señoras y señores, ha grabado porque esas personas se encontraban en un largo apagón y no pudieron conocer lo que se les venía encima. No fueron informadas a tiempo del huracán Oscar y que iba a arribar o pasar por esa zona de la isla de Cuba. Es muy triste y uno piensa inmediatamente, no solamente en general en los habitantes de esos pueblos aislados, sino especialmente en las personas mayores y en las personas enfermas. El drama de los pacientes, de los cubanos con enfermedades crónicas en estos días de apagón ha sido terrible, pero nadie lo cuenta. El oficialismo, los medios oficiales no dan detalles al respecto, pero van saliendo historias. Ayer, por ejemplo, supe de la trágica muerte de una joven de 13 años, una niña de 13 años en La Habana que murió a consecuencia de inyectarse insulina que se había echado a perder justamente por los problemas de refrigeración que trajeron los cortes eléctricos. Una niña que padecía diabetes y sufrió una muerte repentina debido justamente a que la insulina que se inyectó estaba en mal estado. La familia, lamentablemente, aunque ha reportado a través de terceros esta tragedia, no ha querido dar más detalles porque tienen miedo. Se imaginan ustedes cómo se mete en la cabeza el pánico, el temor bajo una dictadura que la propia familia que ha perdido esta niña tiene miedo a hablar en público, tiene miedo que las consecuencias y las represalias sean aún mayores. Esto es una historia que evidencia como nada las mordazas, las cadenas, el terror bajo el que vive la población cubana. Bueno, pues a eso hay que añadir todas las otras historias que no conocemos. Pacientes en terapia intensiva que se quedaron sin electricidad, sin suministro de oxígeno, los asilos de ancianos gestionados por el Estado que también se quedaron a oscuras. He oído historias de lugares, por ejemplo, donde están internados niños con discapacidad en la capital cubana, que los gritos, los gritos se oían en la madrugada en todo el vecindario y los vecinos no podían dormir. Niños desesperados por el calor, los mosquitos, la falta de atención debido justamente a estos apagones y a otras circunstancias. Bueno, pues el drama que se ha vivido a nivel hospitalario es muy difícil de imaginar. Ha ido saliendo poco a poco por el testimonio de los propios pacientes y los familiares, pero la cifra exacta en vidas que costó este gran apagón, este colapso del sistema energético nacional, esa yo me temo que nunca la sabremos. Hace unos años, un prisionero político cubano que había sido encarcelado y condenado durante la primavera negra de 2003, me contó cómo había logrado mantener algún tiempo en prisión un pequeño radio, un dispositivo con el que lograba escuchar las noticias y saber lo que ocurría al otro lado de las paredes de su centro penitenciario. Para esconderlo, lo sumergían en un envase que estaba cubierto de grasa de cerdo, una grasa de cerdo que su familia le traía en las visitas para supuestamente agregar a la comida y darle un poco de sabor. Como saben, la grasa de cerdo a temperatura ambiente tiende a solidificarse un tanto y ese lugar era el elegido por los presos de la galera para esconder el único radio que había en todo ese sitio. Finalmente, en una requisa de los guardias, el radio fue encontrado y este prisionero político pagó aquello con una golpiza y varios días en una celda de aislamiento. Por estos días he vuelto a recordar aquella anécdota porque recientemente varios medios de prensa publicaron fragmentos del diario del opositor ruso Alexei Navalny. Ya saben que murió misteriosamente en febrero pasado en una prisión rusa cerca incluso del círculo polar ártico y que su muerte ha sido señalada como un asesinato político por parte del dictador ruso Vladimir Putin. Bueno, pues en esos fragmentos del diario de Navalny hay varias referencias a los objetos, las cosas que tienen los presos. Habla de que habían recibido unas chaquetas acolchadas, gorros de piel y botas para el invierno que se acercaba y por la importancia que Navalny le daba a esas pertenencias uno puede concluir que muchas veces cuando nos quitan la libertad, cuando una persona está encerrada entre cuatro paredes y además lo está por un delito de conciencia, por un delito político, por ejercer el activismo. Estos objetos, estos objetos se convierten también en fuente de esperanza, dan calor, ánimo, fortaleza para seguir viviendo en esas oscuras mazmorras. Así que de un abrigo, una cuchara, una frazada, un radio escondido se convierten, reitero, en verdaderos salvavidas emocionales. ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos no habrá ahora mismo en, por ejemplo, la cárcel, el helicoide de Venezuela, tristemente célebre por recluir allí a opositores políticos y disidentes? En la temida villamarista de Cuba, también muy atemorizante por las historias que se saben de su interior o en cualquier otro remoto penal situado en el propio círculo polar ártico. Cada pedazo de cosa, una madera tallada, una foto doblada, cualquier conexión con el mundo, bueno, pues se convierte, reitero, en un objeto que puede ayudar a mantener la cordura y la esperanza de libertad. Una de las grandes señales del desespero, del éxodo cubano, de la isla en fuga, del deseo de escapar de la isla que embarga a millones y millones de mis compatriotas es sin duda el mercado inmobiliario. Un mercado que, como saben, estuvo por décadas prohibido. Fue alrededor de los años 2011-2013 que se permitió finalmente que los cubanos pudieran vender y comprar viviendas. Eso desató un mercado inmobiliario que hasta el día de hoy está en existencia, pero ahora mismo está marcado justamente por la escapada, por el hacer las maletas de tantos y tantos cubanos. Los precios de las viviendas se han desplomado porque incluso casas lujosas, bien habilitadas, recién renovadas y demás, no pueden costar ya lo de antaño cuando están ubicadas en un contexto lleno de montañas de basura, baches en las calles, problemas de suministro de agua y cortes eléctricos. El escenario donde están ubicadas las viviendas ha caído estrepitosamente en cuanto a valor. A eso se le suma la inseguridad y el colapso de los servicios básicos. Por tanto, bueno, aquellas casas de antaño en el Vedado, Miramar y algunos barrios muy bien acomodados de la capital cubana, también esas han sufrido una caída de sus posibles precios. Se ve en los clasificados. Si uno revisa estos anuncios de venta de viviendas, encontrará una frase que se repite muy a menudo. Dice, escucho proposiciones. Cuando un clasificado de compra-venta asegura que el dueño, el propietario o el intermediario escucha proposiciones, eso quiere decir que está dispuesto a rebajar el precio inicial con tal de vender. Con tal de vender son de posibles rebajas de un 10, 15, 25 y hasta de un 50%. Eso sí, siempre y cuando el pago se haga en divisas, preferiblemente en efectivo y mucho mejor si el dinero está ubicado fuera de las fronteras nacionales en países como España y Estados Unidos, los destinos principales de la emigración cubana. Es una pena porque se ven casas familiares, que una vez estuvieron llenas de sueños, de proyectos de vida y de ideas de futuro que están siendo rematadas. Para colmo, no hay muchos compradores. La gente que tiene dinero para comprar prefiere invertir, invertir ese dinero en salir del país. Así que cuando usted lea estos clasificados y vea la frase de escucho proposiciones, ya sabe lo que significa parte de la devaluación del valor de las casas en Cuba, porque el país ha perdido también mucho valor. El día atravesado se termina en este programa y voy a despedirlo recordando a quienes estén en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que no dejen, no dejen de llegarse al concierto que está planificado para el próximo día 26 de octubre a las 7 y 30 de la noche en esa ciudad. Se trata de la presentación de Gema Corredera y Pavel Urquiza, un dúo que, bueno, pues no hay ni que presentarlo. Uno de los grandes baluartes de la música cubana, sobre todo los últimos años, y se reencuentran en los escenarios estos dos exponentes de la música cubana después de casi 12 años de que cada uno siguió su vida artística por separado. Así que será un verdadero privilegio escucharlos otra vez juntos, esta vez celebrando el 30 aniversario de su emblemático álbum Trampas del Tiempo. Un disco que nos conmocionó, nos conmovió y nos dio esperanzas también en aquellos años 90, tan oscuros en lo metafórico y en lo literal. Oscuros de esperanza, oscuros de ilusiones, pero también oscuros por culpa de los larguísimos cortes eléctricos. Así que ya saben, el 26 de octubre Gema y Pavel, como son muy conocidos entre los cubanos, volverán al escenario juntos para cantar esas melodías profundas y envolventes. Y también, bueno, nos promete en una noche llena de nostalgia, emoción y canciones de alta calidad. El público podrá disfrutar de sus más grandes éxitos y también de sus nuevas interpretaciones. Les recuerdo que Pavel Urquiza es el compositor y también el cantante de la música, la música tema de este cafecito informático. Con esto sí, me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro café, sitio informativo con tus amigos.